Bien, retomamos la información aquí en TV Perú, Noticias Edición Central y hoy estamos más que internacionales. Hemos estado en Ecuador con todo el triunfo histórico del Perú y ahora vamos a Colombia. Así es, nos vamos a Colombia porque el Papa Francisco ya está por llegar a este país sudamericano. Alex Vigo nos tiene más detalles de la visita del Papa a Colombia. Alex. Paola, Eduardo, efectivamente estamos en estos momentos en los exteriores de la residencia de la Embajada de Perú en Bogotá, Colombia. Nos acompaña el Embajador de Perú en Colombia, Ignacio Higueras. Básicamente él ha sido partícipe en las últimas semanas de una serie de reuniones con delegaciones del Perú que están presentes aquí en Colombia tratando de captar las experiencias positivas de toda la organización de la llegada del Papa Francisco que se realizará el día de mañana y poder transmitir las experiencias positivas a nuestro país puesto que esperamos en enero recibirlo en Lima, Perú. Muy buenas noches, Embajador. Buenas noches. ¿Qué se basa este trabajo que se viene realizando previo a la visita del Papa a Lima? Pues es básicamente la visita de varias delegaciones de las entidades, tanto eclesiásticas como del Estado peruano que van a estar involucradas en la visita del Santo Padre en enero a nuestro país. Y han sido acogidas, digamos, podría decir, con los brazos abiertos por sus pares colombianos para que puedan aprovechar, como usted decía, de las experiencias positivas y tal vez de las lecciones que saquen de la visita del Santo Padre que se inicia mañana acá a Colombia. La situación es un poco distinta debido a que el sumo pontífice llega exclusivamente a Bolivia, sin embargo en Perú es parte de una gira, ¿no? Bueno, va a haber una gira también, exacto. Y viene solamente a Colombia, pero es una gira en el sentido que va a estar en Bogotá, va a estar en Villavicencio, en Medellín y en Cartagena. Entonces él comienza su visita mañana y es decir, cada desplazamiento del Santo Padre pues requiere una logística que seguramente va a ser muy similar a la que las entidades que he mencionado vayan a tratar de poner en marcha en el Perú. La preocupación justamente es que la visita sea un éxito en el Perú, tal como lo va a ser mañana y estos días seguramente acá en Colombia. Por ejemplo, acá en Colombia, usted que ha sido testigo de la organización, ¿cuáles han sido los aspectos claves? Seguramente la seguridad, ¿no? Que es muy vital para la presencia del sumo pontífice. Hay una gran preocupación por la seguridad del Santo Padre en las ciudades que va a visitar y por eso es que una delegación justamente de la Policía Nacional está acá en Colombia, están teniendo reuniones con sus pares. Y digamos, como lo decía hace un momento, son varios grupos que han venido a cubrir, no solamente, bueno, usted mencionaba la seguridad que es muy importante, sino también la logística, dónde van a ser los eventos, las misas, todo eso son lecciones que creo que van a ser muy útiles para nuestras entidades, para organizar la visita de Santo Padre a nuestro país. Por ejemplo, el tema de las acreditaciones se venían haciendo desde julio, ¿no? Se cerraron las acreditaciones a fines del mes de julio. Así es, acreditaciones de todo tipo, ¿no? De participantes en los diferentes eventos, invitaciones, hay todo un protocolo, por supuesto, la prensa internacional y nacional. Y visitantes de otros países se calcula que están viniendo a Colombia aproximadamente 10.000 personas de otros países para poder ver al Santo Padre. Probablemente lo mismo sucede en el caso del Perú, ¿no? Ok, muchas gracias, embajador. Entonces, parte de los detalles de esta organización y también comentarte, Eduardo, Paola, que varias delegaciones están presentes acompañándonos aquí en Bogotá para poder, se podría decir, capturar las mejores experiencias para poder transmitirlas a nuestro país. Nosotros mañana estaremos permanentemente atentos a la llegada del Papa Francisco a las 4 y 30 de la tarde y a todas las actividades que tiene programada hasta el 10 de septiembre. Adelante, colegas, en estudios. Bien, gracias, Alex, por esta información desde Bogotá, una de las cuatro ciudades que va a visitar el Papa Francisco en Colombia. Gracias.